¡Suscríbete! Que hice para una empresa coreana Entonces trabajé para ellos Y yo les pedí que por favor Me dejaran utilizar estos vídeos Para mi canal De forma gratuita Para vosotros Porque sé que muchísimos Bueno, creo que la inmensa mayoría Me habéis pedido vídeos de Enseña coreano No sé qué coreano tal Pues aquí están Ya los tenemos Entonces me vais a ver con el pelo muy largo Están hechos de hace unos 6 meses aproximadamente No los he podido subir antes Porque no me han dejado Quiero decir Yo los hice para ellos En diciembre, enero Y ellos han estado trabajando En su plataforma En su web, etc Entonces me han dicho Hasta que no lo tengamos nosotros listos No subas nada Y evidentemente pues Ya que me los han dejado subir Y me han dejado tener Pues los derechos de imagen y todo Etcétera Pues aquí los tenemos Yo los tengo Y son vídeos muy muy cortitos De lecciones en coreano Son lecciones en coreano Como he comentado Pero nivel principiante Entonces vamos a tener para largo Os va a encantar O eso espero Es muy 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 fácil Y como he comentado Son vídeos súper cortitos Súper fácil Dinámicos Donde enseñamos Gramática Vocabulario Y estoy yo Explicando Obviamente Así que Eso es todo Este va a ser un canal Que se va a enfocar En idioma En temas lingüísticos Culturales Creo que es algo Que me En donde me desarrollo mejor O me encuentro un poco más cómoda A día de hoy No descarto No digo que no Pero Por ahora no será el tema principal Lo que es skin care K-beauty Y todo eso Sino que va a ser más Nivel lingüístico Entonces La gente que le guste Todo lo que es Idioma Coreano Por favor Suscribiros Comentar si os gustan Este tipo de vídeos Que vídeos queréis Porque vamos a hacer más Pero yo a medida que vaya subiendo También voy a ir grabando Más contenido Y más cositas Ahora sí Sin más enrollarme Os dejo con Vuestra lección Y vuestra clase De coreano Ya seo A la mitad Bienvenidos de nuevo A otra lección Y en la lección de hoy Aprenderemos Bueno Seguiremos con el verbo presente Tenemos el verbo Lida Que es el verbo ser Entonces podremos presentarnos Pero antes Vamos con las respuestas De los deberes Que pusimos La lección pasada Y vamos a ello En la lección pasada Os dimos Las palabras Kumbuhada Sanchekhada Kada Y geta La primera es Kumbugeo Que es estudiar La segunda es Sanchekhada Que es ir de paseo Por ejemplo Si queremos decir Vamos de paseo Al parque Será Kumbuhamezo Que será En el parque Sanchekhada En el parque Estamos dando un paseo Luego el verbo Kaya Que es el verbo Kada En infinitivo Y por último Tenemos el verbo Kumbuhita Que es descansar Y se pone en forma presente Kumbuhu Ahora sí que pasamos Con la lección de hoy Y en la lección de hoy Como he comentado anteriormente Aprenderemos a presentarnos Vamos a decir Esto es algo Soltar Con el verbo ser Ida Entonces Aquí también hay una regla Que es en el verbo presente Será Ieio O Yeio Esto dependerá De cómo acabe el sustantivo Si acaba en vocal O consonante Si acaba en consonante Será Ieio Si acaba en vocal Será Yeio Y ahora vamos con la partícula del tema Que es la que marca el tema de la frase De que estamos hablando Y es las partículas Un Y NIN Esto se pone solo en nombres En sustantivos Se ponen justo detrás del sustantivo Para indicar que eso es el tema de la frase Y esto es lo mismo que hemos dicho anteriormente Por ejemplo Si el nombre acaba en consonante Pondremos Che Que es libro Pondremos a continuación UN Por ejemplo Che NIN Que es libro Y está marcando Que el tema de la frase es Che Y por ejemplo Si acaba en vocal Pondremos NIN Y un ejemplo Para que veáis el NIN Será SAA WA Acaba en WA Que es una vocal Entonces será SA-WA-NIN SA-WA-NIN Vale Y para hacer frases Y que podamos expresarnos un poquito mejor Os vamos a decir algunos pronombres Para que lo podáis utilizar Y para que veáis las frases Que vamos a hacer a continuación Y serán CHO-NA Que es YO Luego DAN-SHIN NO Que es TÚ Y USTED Y luego será URI Que es NOSOTROS Vale Algo que tenemos que remarcar Es que el pronombre De segunda persona Cuando decimos TÚ USTED Casi nunca Veremos DAN-SHIN NI-NO Porque lo que utilizan Es el nombre Nunca Casi nunca Dirán A un hablante La otra persona No dirán Pues tú No sé qué No sé cuánto No Dirán ANA-SHIN-EN ANA-GA Pero no dirán tú Sino Te gusta tal Pero te dirán tu nombre ANA-SAWARU-CHUA-E-O Te gusta la manzana Pero no dirán DAN-SHIN-SAWARU-CHUA-E-O Es muy 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 raro Queda como muy feo Sino dirán ANA-SHIN O ANA SAWARU-CHUA-E-O Y aquí pasa lo mismo Será ZO-NUN DAN-SHIN-NUN Y U-RI-NUN Vamos a hacer frases con estas palabras Por ejemplo, diremos ZO-NUN KUMBU-E-O Yo estudio ZO-NUN KUMBU-E-O ZO-NUN KUMBU-E-O Y queremos decir que nosotros Vamos de paseo Diremos U-RI-NUN SANCHEP-HE-O U-RI-NUN SANCHEP-HE-O U-RI-NUN SANCHEP-HE-O Y si queremos decir TU-BA-S Será DAN-SHIN-NUN KAYO DAN-SHIN-NUN KAYO Pero como hemos comentado antes En vez de decir DAN-SHIN-NUN Miremos, por ejemplo HO-SE-NUN KAYO HO-SE-NUN KAYO Es HO-SE-BA EL-BA TU-BA-TÚ-BA-TÚ-BAS Es eso Lo expresan así A veces se puede confundir Con tercera persona Pero siempre será así Es como Si quieres preguntar ANA ANA-NUN KAYO ANA-NUN KAYO O ANA-NUN KAYO Y ahora intentemos utilizar El verbo I-DA Que es el verbo SER Y aquí lo pondremos Por ejemplo Para decir Yo soy ANA Mi nombre es DAL O yo soy DAL ANA Como acaba en vocal Será I-E-YOU Je-NUN ANA-YOU 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 Y por ejemplo Si queremos decir Soy española Será Je-NUN SPAIN-SARAM-YOU Como acaba en NU Je-NUN Je-NUN SPAIN-SARAM-YOU Je-NUN SPAIN-SARAM-YOU Je-NUN SPAIN-SARAM-YOU Y por último Vamos a aprender Unas palabras nuevas Para poder decir Pues soy profesor Pues soy estudiante Soy médico Para tener Algunas palabras claves Que podáis describir A alguien O decir Que alguien es TAL Las palabras son HAKSE Que es estudiante ZONGZEN-NIN Que es profesor WI-SA Que es médico HA-SU Que es cantante Y por último YORI-SA COCINERO Y entonces Para el próximo día Podéis hacer frases Con estos sustantivos Y decir Pues soy doctor Pues soy cocinero Pues soy cantante O decírselo a otra persona O nosotros somos TAL Decid vuestro nombre De dónde sois Y por ejemplo Si sois estudiantes Así que nos vemos En el próximo vídeo Da un vídeo Bye Hasta aquí el vídeo de hoy Ahora sí que sí Viene lo que es Más la parte Interactuar conmigo Antes de empezar a construir Palabras Tenéis que aprender A escribirlas Y a leerlas Cómo se pronuncian Cada una Quiero que me digáis Cuál os resulta Más difícil A la hora de Un hispanohablante Para nosotros Por ejemplo La U Que nosotros no lo tenemos U U Esa vocal No la tenemos Nosotras Quiero que interaccionéis conmigo Que me contéis Qué os parece más difícil Qué os parece más fácil Qué lleváis mejor Qué lleváis peor Y que me hagáis frases 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 con el vocabulario Que aprendemos En las lecciones Y con los tiempos Que hacemos verbales Cualquier duda Cualquier cosita Decídmelo No lo dudéis Podéis seguirme Enviándome Mails Cualquier cosa Me podéis dejar En los comentarios Y así Todos nos vemos Las dudas Y las respuestas Que yo os diga También No Os olvidéis De seguirme En Instagram Porque ahora Mi Instagram Lo hemos cambiado Y es Anapark.oficial Y cada 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 día Tendréis Vocabulario nuevo Y una frase Con ese vocabulario Así que Ahora os dejo Lo que son Las recomendaciones De libros Que un libro nuevo Que tengo Es este de aquí Es gramática coreana Para conversación Esta de aquí Lo podéis comprar En Amazon Así que es Súper cómodo Este libro Este libro Me lo mandó El chico Quien lo creó Para que yo lo viera Le diera una repasada A ver que tal está Y la verdad es que está Muy bien Que destacó Y que me gusta No es patrocinado Quiero decir No me han pagado por ello Y me gustó mucho Porque tiene actividades O sea Te lo explica Y tiene actividades Al lado Para que tú puedas Ehm Practicar Entonces está Muy 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 bien Y otro libro Que he utilizado En la academia Y utilizamos El libro De King Sejon Del instituto De Sejon Es este de aquí Yo utilicé El 5 En este libro Lo que he aprendido Es muchísimo vocabulario En específico De un tema Por ejemplo Del tiempo No quedarte simplemente Con calor Frío No sé qué No, sino un templado Rasquita Viento Brisa Y es como Más específico Te da vocabulario Más avanzado Entonces Me ha gustado Se puede comprar Os lo dejaré todo Abajo Hay diferentes niveles Ya lo veréis Si elegís el vuestro Y esto es todo Espero que os haya gustado No sé si lo he repetido Veinte veces Dejadme en los comentarios Haced los deberes No os olvidéis Seguidme en Instagram Darle me gusta Y suscribiros Para nuevos vídeos Que habrá cada semana Y si queréis Verme dando clases En coreano Os pongo El El canal por aquí Y nos vemos En el próximo vídeo Da un vídeo Bye